Lectura del profeta Zacarías En aquellos días vino la palabra del Señor sobre los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos, Siento gran celo por Sion, gran cólera en favor de ella. Así dice el Señor de los ejércitos, Volveré a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará Ciudad Fiel, Y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Así dice el Señor de los ejércitos, De nuevo se sentarán en las calles de Jerusalén ancianos y ancianas, Hombres que de viejos se apoyan en bastones. Las calles de Jerusalén se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en las calles. Así dice el Señor de los ejércitos, Si el resto del pueblo encuentra esto imposible aquel día, Será también imposible a mis ojos, Oráculo del Señor de los ejércitos, Y así dice el Señor de los ejércitos, Yo libertaré a mi pueblo del país de oriente y del país de occidente, Y los traeré para que habiten en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, con verdad y con justicia. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, Los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, Y se vuelva a la súplica de los indefensos, Y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Que de esto escrito para la generación futura, Y el pueblo que será creado alabará al Señor, Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, Desde el cielo se ha fijado en la tierra, Para escuchar los hemidos de los cautivos, Y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los hijos de tus servidores se van a ir, Y su posibilidad se van a continuar en tu presencia, Que el nombre del Señor se pueda declarar en Sion, Y su gloria en Jerusalén, Cuando los pueblos se reunieran juntos, Y los reyes para servir al Señor. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Y la bendición se van a ser en su gloria. Alleluia, 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 El Hijo del Hombre vino a servir y para entregar su vida como rescate de muchos rehenes. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y le dijo, El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús les respondió, No se lo impidan, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Santo Tomás de Aquino define la humildad como ver el lugar de uno y tomarlo. Ver el lugar de uno y tomarlo. El lugar apropiado, es decir, también se puede decir reconocer el lugar de uno y tomarlo. En el Evangelio de hoy, hay una lucha entre los dos de quien es el mayor en un reino terrenal. Es inevitable. Estos hombres pensarían estar en competencia por el lugar más alto, pese a que Jesús había dado a entender que el reino de él es espiritual. De todas maneras, seguían pensando en términos terrenales y querían puestos de autoridad, que era parte de la naturaleza masculina más que la de mujeres. Si querían ser competitivos, puede ser una competencia sana. Pero Jesús lo trae hacia el frente en su significado real. Es importante lo que dice el venerable Bid. Este, esta lucha surgió entre los dos porque antes había tomado Pedro y fue llevado a la montaña y los demás estaban celosos a causa de esto. Eso fue lo que hizo Cristo. Esto no era una competencia honrada, sino una que conducía al orgullo. Estaría ahí el orgullo del lugar, de prominencia. Esto es lo que nosotros querían. No era una buena competencia. Por lo tanto, Jesús quiere calmar sus nervios un poquito y darles una lección. Es decir, una reunión de que vengan a donde Jesús. Esto es lo que hizo Jesús. Él trae al niño y los pone en su medio y los apóstoles se sienten sorprendidos. Pero no, dicen ellos, nosotros somos los tenientes tuyos, los tenientes de Cristo. Y tú tienes la audacia de decir que nosotros somos como uno de estos. ¿Qué quieres decirnos? Somos tus tenientes. Entonces, tanto así que después de que Él les da al niño con una pequeña lección, ¿qué es lo próximo que sucede? Pues que Juan, el más joven de todos, aparentemente el más humilde, después de dar la lección que hace Juan, hay gente, dice él, que están hablando en su nombre. ¿Qué hacemos con ellos? Juan todavía está preocupado, incluso después de la lección del niño. Juan, así todo, se siente preocupado por el prestigio de los doce y que hay otros que no son de los doce, que están actuando en nombre de Jesús, haciendo cosas a nombre de Él. Incluso Juan, el más joven, el más humilde de ellos, incluso él no entiende esta lección del niño que fue traído a su grupo. ¿Qué está tratando de decirles Jesús? Bueno, trata de decirles esto, al dar la bienvenida a este niño, ustedes aceptan a un niño y su manera de ser. No quiere decir que actúes como niños, sobre todo hombres crecidos. Puede decirse hoy día que muchos hombres crecidos actúan como niños hoy en día. Fíjense en los hogares sin padre, en el aumento del divorcio, de los divorcios específicamente que son iniciados por el esposo. Es algo muy alto. Al dar la bienvenida a este niño, aceptan ustedes las formas en que él se comporta, como es él, es inocente, confía y acepta la palabra de Dios, incluso cuando las cosas están difíciles. Quizás usted y su esposa tienen problemas, quizás haya economías difíciles, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a sencillamente eliminarlo todo? ¿Dejarse conducir hacia la desesperación? ¿O es que van a aceptar la forma del niño? No ser infantiles, sino aceptar las formas de inocencia, de confianza y de aceptación de la forma de Dios. Cuando alguien se acerca a mí y explican una cuestión traumática que sucede en su vida, pudiera ser la pérdida de un ser querido, una situación económica extrema, un matrimonio difícil. Una de las cosas que yo les cito es el Antiguo Testamento. Estate quieto y es necesario que sepas que yo soy Dios. Estate quieto y sabrás que yo soy Dios, le dijo. Y yo les he dicho, ¿han estado ustedes 15 minutos nada más enfrente del Santo Sacramento? El Señor no tiene ni siquiera que estar expuesto, sino puede hacer una visita a una iglesia, 15 minutos tan solo, y no decir nuestro Padre y Ave María, tan solo hablar con Él y no rezar como con un amigo, verbalmente, una conversación como Santa Teresa de Ávila recomendaría. La oración, dice ella, es una conversación con Cristo. Denle a Él un niño con inocencia y con aceptación verbalmente, conversacionalmente, díganle lo que está sucediendo. Él ya lo sabe, pero Él quiere que tú le hables a Él. Y el 99% de las veces, y no es una exageración, el 99% de las veces la persona, hombre o mujer, joven o viejo, responde, no, no lo he hecho. ¿Y dónde está tu inocencia entonces? ¿Dónde está tu confianza, tu aceptación? En su lugar estás conduciéndote hacia la desesperación, que no es algo que debes buscar. La misa nos dice que no debemos volvernos así. Protégenos de todo tipo de ansiedad, decimos, como nosotros esperamos con esperanza por la llegada de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, a causa de que no acudimos a Dios la mayoría de las veces, estamos conduciéndonos a trabarnos en esta ansiedad. Jesús está diciendo que la inocencia, la confianza y la aceptación se sobrepongan, según el Evangelio de hoy, el orgullo del prestigio, del lugar y de la prominencia para con todo lo que es la vanagloria y por posiciones de autoridad. Es decir, Jesús está diciéndoles, concentrémonos en lo espiritual y no tanto en lo temporal, porque por lo general, lo temporal es lo que nos molesta. Por lo general es la realidad temporal, la finanza, el yo salir con alguien, un matrimonio difícil, un jefe que no soporto. La realidad temporal es lo que sucede. Así que después de esto, concentrémonos en lo espiritual. San Pablo dice, no mires a lo que se puede ver, sino a lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver es transitorio y lo que no se puede ver es eterno. En 2 Corintios 4, 18, no se fijen en lo que se ve, en lo temporal, sino en lo que no se ve, lo que se ve es transitorio transitorio y lo que no se ve es eterno. Palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, si dan la bienvenida a este niño, me estarán dando la bienvenida a mí y a mi padre que me envió. Y por supuesto, donde está uno, los otros dos también. Así que este es un llamado trinitario que se les hace ahondarse más en la humildad. La palabra humildad latina es decir humus, es decir tierra. Humus es el suelo bueno y por lo tanto la humildad que proviene de la raíz latina viene de la raíz latina de humus, específicamente de buena tierra, de tierra buena. Entonces la humildad es algo bueno. La humildad no quiere decir humillación, primordialmente o que puede llegar a significar eso. Ni se trata de la humillación, sino de reconocer el lugar de uno y tomarlo. La humildad es la virtud mediante la cual el cristiano reconoce que Dios es el origen de toda bondad, no de la ambición y el orgullo y da la fundación para acudir al Padre. También se puede decir que es la pobreza de espíritu el no tener humildad. Es decir, es una situación de trabajo en que uno, por ejemplo, se siente como tipo A de personalidad. Uno quiere llevar una conversación hasta la situación a pesar de no tener nada que ver con el departamento suyo, sino el departamento E. Usted es el gerente de ese departamento. Así que uno está muriéndose por dar la opinión de uno. Todos los del departamento B quieren oírlo o saben que van a querer ustedes hablar porque usted es una persona muy poderosa. Es una persona que demanda tanto que uno hace que la gente no le preste atención. La intención es buena, pero nunca resulta ser bueno en su lugar. Uno debe decir, quisiera dar mi opinión, pero voy a no darla. Si me la piden, ok, está bien. Pero si no, voy a retener mi opinión. ¿Cuántas de estas interrupciones que yo describí anteriormente es una y que nosotros estemos en realidad? ¿Cuántas interrupciones en este día es que nosotros hemos de ponerla en una situación negativa para nosotros en este día? Es un porcentaje alto. Por eso, reconocer que Dios nos ama, de que uno es persona extrovertida, que uno es un líder, que uno es buen conversacionalista. Él hará lo necesario con su tipo de proceso. Él no quiere los micro crentes, pero así todo quiere hacerte un santo. ¿Dónde estás? Esa cita favorita que les he dicho antes de San José María Escribá, Dios quiere hacerte un santo ahí donde te encuentras. casado, soltero, viejo, joven, no importa. Dios quiere hacerte un santo donde estés. La humildad es la virtud para la relación correcta con Dios y con otros. La persona humana fue hecha en un estado de justicia y cayó. Ahora, él ha sido redimido en Cristo. La actitud de la humildad es la siguiente. Yo soy bueno únicamente a causa de la misericordia de Dios. La humildad va en contra del orgullo y trata de servir a Dios y a otros como lo hizo María. Es más, María es un modelo muy prominente de esto. Esta virtud de la humildad trae reconocimiento que todo bien viene de Dios. Es el resultado de su gracia no puede ser atribuida a ningún tipo de agencia humana. La humildad es la base del amor de otros auténticamente y nos lleva a una mayor conformidad con Cristo cuando nos armoniza a nosotros con la humildad de Él. Reconoce que la humildad de Cristo le permitió a Él traer a la humanidad la salvación al permitirle a Él entrar en nuestra condición humana inmortal. La humildad también es la virtud natural que se opone a la arrogancia y a la vanidad que son las raíces de todo mal. La humildad ahí nace toda acción porque nos lleva a ser obedientes a Dios y a otros a quien quizás seamos subordinados piensen en el centro de trabajo suyo. La humildad reconoce el valor del prójimo y no hace que sea menor las virtudes de Él. La humildad promueve el bienestar de la conciencia y conduce a la prudencia a la astucia y al pensar bien sobre otros. La humildad no trata de la humillación no se trata de estar así todo el día de una forma como que tratando de que no se ha notado o no. La humildad es reconocer las enseñanzas de la iglesia y aplicarlas apropiadamente al temperamento a la personalidad de uno y llevarlas hacia donde es correcto y donde la humildad está en su lugar correcto. Recuerden que Santo Tomás dijo la santidad no está opuesta yo lo he dicho antes la santidad no es así. Dios quiere hacerlo a uno a un santo hay memes donde uno se encuentre. La humildad no es pensar menos de uno mismo sino es pensar sobre uno mismo menos. Es una distinción filosófica importante no es pensar menos más bien es pensar acerca de uno mismo menos. No voy a ofrecer por ejemplo mi opinión si el departamento ve quiere preguntármelo pero si no yo voy a esperar si es que vienen a que vengan. Esa es una máxima cristiana acerca de la humildad como virtud. La humildad no es pensar menos de uno mismo sino pensar de uno mismo menos. San Buenaventura y su humildad no prestaba atención acerca de haber sido designado cardenal él antes de terminar de fregar por su atención a los deberes diarios lo que era importante en ese momento cuando llegó la noticia a este que él estaba fregando posiblemente había sido asignado ese día a fregar los platos ese día en un ministerio. Mi fe demanda entonces es que yo haga lo que estoy haciendo y luego que les preste atención a estos señores que han venido a hablarme. Entonces esa es la humildad a reconocer el lugar de uno y también se ha dicho que la humildad atrae a los seres que su vicio opuesto es repeler a los seres y el orgullo es lo que se opone a las virtudes quiero terminar con él santo Tomás de Aquino el que quiera vivir perfectamente dijo no deben hacer nada sino desdeñar lo que Cristo rechazó en la cruz y desear lo que él deseó para la cruz ejemplificada ella misma si uno quiere un ejemplo de la humildad hay que buscarla en el crucificado porque Dios quiso ser juzgado por Poncio Pilato fue sobre la cruz que él fue desnudado escupido golpeado coronado con espinas y a quien se le dio nada más que vinagre y viles para tomar si quieres un ejemplo busca en el crucificado porque Poncio Pilato fue quien juzgó a Cristo en la cruz él fue escupido golpeado coronado y además de eso se le dio solamente a beber vinagre y bilis leemos en filipenses pese a estar en forma de Dios Jesús Jesús no pensó ser igual que Dios eso es algo que tenemos que tratar de entender por la gente de Palestina del primer siglo más bien se vació y tomó la forma de un esclavo que había nacido en la forma de un hombre entonces se le conoció como que tenía la forma de un ser humano y fue como ese ser humano que él se humilló se le conocía por estar un ser humano y es por eso que él se humilló obedientemente aceptando la muerte la muerte sobre la cruz que Dios les bendiga